Estamos hoy dándoles la bienvenida a la comunidad de Brentwood Centralized, Bayshore y a Northwell Health. Los profesionales que están en el Hospital Southside, ellos están trayendo hoy asistencia médica. Hoy era un evento para hacer unas pruebas de sangre a la comunidad, a ver cómo está el colesterol, la glucosa en sangre y también para tomarles la presión arterial. Y con esos factores, a ver si estaban con riesgo de cosas cardiovasculares. Como latinos, siempre estamos a mayor riesgo de desarrollar diabetes y el diabetes también influye en el sistema cardiovascular. Diferentes charlas hoy de prevención, de nutrición, personas que están sobrepeso o obesos, hablar sobre cómo pueden agregar a sus dietas para tratar de bajar de peso, también he hablado del ejercicio, que es esencial para ayudar a bajar los niveles de colesterol, para bajar la presión arterial y también, bueno, realmente para todo, para el sistema cardiovascular del cuerpo como tal y para su salud mental. Sí, muy buenas charlas hoy y fue un evento muy bueno. Damos muchas gracias a ellos, nuevamente, Northwell Health y el Hospital Southside y a nuestra comunidad que están hoy aquí. Tenemos, recibimos bastante gente y estamos muy contentos de poder ayudar en esta forma aquí en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!